Lo nuestro duro Lo que dura dos veces de hielo En un whiskyote rock O estrecharme una copa de celos Le dio por reír De pronto me vi Como un perro de nadie ladrando A las puertas del cielo Me dejó un encecer con agravio La piel en los labios Y escarcha en el pelo No se puede Tenía razón Mis amantes En eso de que antes El malo era yo Con una excepción Esa vez yo quería quererla, quererle Y ella no Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi Y haciendo un exceso Me tiró dos besos Uno por mejillas Y regresé A la adición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copa Cientas de saldo y esquina Y por esas ventas del fino laína Pagando las cuentas de gente sin alba Que pierde la calma con la congaína Volviendo verloco Derrochando la vuelta y la vida La fui poco a poco Dando por perdido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!